Bueno, del curso, principalmente, bueno, ya tengo una imagen diferente de Excel, generalmente yo lo usaba para hacer un documento en el que yo vinculaba, enlazaba, hacia casi toda mano y lo relacionaba y hacía yo mi documento donde yo hacía y deshacía lo que yo quisiera y ya después lo pasaba a otro documento para él, el que iba a enviar a mi jefe, el que iba a presentar, el que iba a mandar, pero no sabía que Excel me podía ayudar tanto para hacer el análisis tal cual, no tenía que hacerlo tanto manual como yo lo hacía normalmente, para gráficas, análisis, pasar datos, entonces generalmente yo todo me lo aventaba a mano, ¿por qué? porque no tenía un nivel de Excel ni siquiera estable, me andaba manejando en básico, intermedio, conocía cosas de avanzado, pero tanto era que quería meter y quería usar, que terminaba en un punto muerto, no terminaba, pues, sentando nada y no me servía, entonces ya aquí supo para que eran las fórmulas básicas, sacarle su máximo potencial, las fórmulas ya más avanzadas, incluso crear una para mis propias necesidades, entonces todo esto ya sé y ya lo he estado empezando a practicar en el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!